Creo que salgo bien, ¿no? Creo que sí. Una de las opciones que existe en bolsa para forrarse es anticiparse al destino de la sociedad. Es decir, invertir en aquello que creas que va a explotar de cara al futuro, en aquello que creas que va a acompañar al desarrollo de la sociedad durante los próximos años. Invertir en exactamente eso, pero antes que todo el mundo. Invertir antes de que se asiente. En resumidas cuentas, podemos jugar a ser visionarios. En el 1997, Amazon cotizaba por debajo de los 2 dólares por acción. Si hubieses sido un visionario en aquel momento y habrías visto a Amazon por debajo de los 2 dólares, hubieses comprado a lo bestia. Y a día de hoy que Amazon está asentada en la sociedad, ese retorno de haber invertido en el año 97 hasta la actualidad, habrías multiplicado tu dinero por casi 2.000 veces. Y es lo que vamos a buscar en este vídeo. Vamos a buscar sectores que no estén asentados en la sociedad y que sí que pueden estarlo de aquí a 10-15 años. Porque esto no solamente ha ocurrido con Amazon, ha ocurrido con el resto de compañías que tenemos circulando en bolsa. En su momento, cuando nadie confiaba en ellas, estaban súper baratas y a medida que se han ido asentando en la sociedad, han ido haciendo ricas a muchas personas. Así que vamos a buscar esto. Compañías, sectores que estén evolucionando, que se estén asentando, que se estén creando para, de cara al futuro, a ver si nos podemos forrar con alguna de las cosas que comentemos. Así que nada, vamos para allá. Os voy a comentar algunos sectores y propuestas que hay dentro de cada sector y espero que en los comentarios, porque quiero leerlos como siempre, siempre leo vuestros comentarios y siempre os dejo un corazoncito. Me encantaría que me pusieseis en los comentarios qué sectores creéis a nivel personal que van a explotar de aquí a unos años. Así que vamos para allá. Buenas chicos, soy Hugo, inversor popular en Etoro, y mi sueño en esta vida es crear un holding empresarial más grande que el de Warren Buffett. Sé que es ir muy de sobrado, pero bueno, es mi objetivo, así que voy a luchar por ello. Y en este vídeo os he hecho una pequeña recopilación de sectores que considero que de aquí a unos años van a asentarse en la sociedad. Y por cierto, este mes voy a lanzar una cosita que lo veréis aquí en el canal y también por Instagram y por todas partes seguramente. El primer sector del que me gustaría hablar son los drones. En un futuro no muy lejano podremos ver de forma habitual drones entregando pedidos a casa directamente. Esto ya es algo que estamos viendo en Estados Unidos por parte de Amazon, sí que es cierto que este tipo de entregas con drones no está repartido por todo el país, solamente en estados muy concretos, pero es algo que seguramente tienda a normalizarse bastante. Uno de los motivos de por qué los drones no se han asentado todavía en la sociedad es por la cantidad de regulaciones que es necesario. Porque al fin y al cabo un drone está ocupando espacio aéreo y si vamos a petar toda la ciudad de drones repartiendo pedidos por todas partes, obviamente esto no se consigue de la noche a la mañana. Se estima que de aquí a dos o tres años ya esté todo prácticamente listo para que esta práctica sea algo habitual. De los drones nos movemos directamente a la inteligencia artificial. Las máquinas podrían empezar a pensar como humanos para el año 2025 y quien se puede encargar de llevar a la práctica esto es Google Deep Mind. La intención de esta empresa, cuyo propietario es Google, es crear una máquina con conciencia propia y capaz de realizar actividades como cualquier otro ser humano. De la inteligencia artificial nos movemos a los viajes espaciales. De esto sí que no se puede dar una fecha en concreto, ojalá darse, pero lo que sí que se sabe es que el ser humano tiene plena intención de llegar hasta Marte para realizar todas las investigaciones pertinentes y obviamente terminar en unos años colonizando este planeta. Empresarios como Elon Musk ya han confirmado el objetivo que tienen de efectivamente terraformar Marte. Y Elon Musk ha prácticamente confirmado que para el año 2025 ya estarán los primeros humanos en Marte. Yo no sé si esto es precipitarse mucho, pero yo preferiría no jugármela a la hora de estimar. Ahora os voy a hablar sobre el sector de las prótesis avanzadas, que es un sector que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho ya no solamente porque me parece una obra de la ingeniería absoluta, o sea, me parece que el ser humano en el momento en el que consiga hacer eso, que ya hay cosas parecidas que os voy a enseñar ahora, en el momento en el que se consiga aplicar a la perfección una prótesis perfectamente estética y perfectamente funcional y que cuele perfectamente como un brazo robótico. Creo que eso, aparte de ser una obra maestra de la ingeniería humana, eso, vamos, a nivel humano y a nivel sanitario, es espectacular. La intención en este sector es crear prótesis tan avanzadas para los próximos 10 años, pudiendo dar a las personas sin extremidades plena autonomía. La prótesis más avanzada a día de hoy es la de James Young, un joven biólogo londinense que cuenta con una prótesis de brazo completo y un dron personal. Esta prótesis fue diseñada y producida por la compañía Alternative Lean Project, que, aparte de buscar la funcionalidad en sus prótesis, también buscan una muy buena estética. Y parece que no, pero es que la estética es realmente importante. Imagínate que te falta una pierna, pues te gustaría que al menos la pierna que te pongan pues no dé mucho el cante, ¿no?, para no llamar mucho la atención. Vamos, a mí no me gustaría ir con un brazo robótico por la calle y que se note a kilómetros que es un brazo robótico, ¿entendéis lo que os digo? Y hablando de prótesis muy avanzadas, quiero dar paso al siguiente sector, y es el de los exoesqueletos. No sé si os acordáis de los exoesqueletos de Call of Duty, que te permitían colgarte a las paredes, hacer megasaltos... Pues esta idea está mucho más presente de lo que pensamos. Y es que la propia compañía Hyundai ha creado un exoesqueleto que permite a una persona levantar objetos de gran peso y llevarlos de un lado a otro. O sea, esto ya existe. Ya existe y, por lo tanto, tiene que seguir desarrollándose y podemos invertir ya en una compañía como Hyundai. Fijaos qué pedazo de vídeos estoy haciendo, que os estoy hablando de potenciales sectores que puedan explotar de aquí a un futuro. Así que ya sabes, deja tu like al menos, no lo sé, no lo sé. Siguiente sector, la realidad virtual, pero no tal y como la conocemos. A lo largo de estos últimos años se ha ido trabajando en la realidad virtual, pero enfocada al entretenimiento. Y ha habido grandísimos desarrollos en esta área. Recuerdo los primeros Oculus que sacaron hace 10-15 años con los que han salido ahora mismo y es que no hay color. Pero Google está intentando enfocar la realidad virtual no para el entretenimiento, sino para la educación. La aplicación Expeditions de Google tiene como propósito ofrecer a los estudiantes tours de realidad virtual a cualquier parte del mundo. El fin es recrear entornos o eventos importantes que ocurrieron en el pasado para facilitar y dar una educación más efectiva. Porque qué mejor forma de aprender que viéndolo con tus propios ojos. Y el ejemplo que ha dado Google me ha gustado bastante y es que Google para explicar esto ponían un ejemplo de imagínate que consiguen recrear la época de los dinosaurios y tú estás ahí en tu clase, en el colegio, tienes tus 15 años, no te interesa nada en la vida porque es algo normal con 15 años, pero claro, te plantan ahí unas gafas de relaj virtual y estás ahí viviendo la historia en el momento, anda que no vas a aprender, es que ya te digo yo que la historia te va a entrar, vamos, con calzador. Así sí que se estudia y así se consigue el interés de los alumnos, 100%. Y ahora vamos con una compañía que está en un sector de la realidad aumentada, pero es que creo que se les está yendo la cabeza con lo que pretenden. La compañía Magic Leap se ha establecido un objetivo cuyo límite es el año 2025 para conseguir desbancar a los smartphones, hacer que se queden obsoletos. ¿Y cómo van a hacer esto? Mediante el grafeno. Pero es que ya no solamente mediante el grafeno, colocándote el móvil aquí como una pulsera, o también mediante dispositivos que lo puedas ir desplegando así, también se va a poder hacer eso, pero lo que pretenden también es que, por ejemplo, tú tengas tu anillo de su marca, ¿vale? El anillo de la marca Magic Leap, y que le des a un botón y salga la pantalla. Y la veas a nivel virtual, no es tangible, pero la puedes ver. No sé si me estoy explicando, realmente lo que pretenden, y lo han dicho ellos mismos, lo que pretenden es que mediante su dispositivo, sea en formato anillo o sea en formato pulsera, que tú le des a un botón y puedas recrear cualquier objeto en ese momento. Objeto a nivel virtual, obviamente no vas a poder cogerlo ni palparlo, pero si quieres ver, yo que sé, lo que te apetezca, YouTube, bomba, toma, pantalla que se te despliega a nivel virtual y puedes ver ahí la pantalla. O lo mismo, réplica de un Tesla Model S, pues te sacan aquí un Tesla Model S y lo ves como se va moviendo. A mí, sinceramente, me parece una fumada. Yo veo esto posible o igual porque quiero ver lo posible, pero es que de aquí al año 2025 me parece que tienen muy poco tiempo. No sé cómo irán. Si os interesa esto, le podemos meter un repaso y podemos investigar y hablar y hacer un vídeo sobre esta compañía. Yo he visto esta idea que tienen, me parece una locura, pero tampoco he analizado mucho más allá. El siguiente sector son las construcciones mediante impresoras 3D. Iba a hablar un poco sobre esto, es más, lo tengo escrito en el guión, pero es que acabo de acordarme de que tengo un vídeo en el que hablo sobre una compañía en concreto que se dedica a hacer esto, que se dedica a construir edificios mediante impresoras 3D. Edificios habitables perfectamente y que ya se le están dando un uso. Así que os dejo el vídeo por aquí o por aquí, no sé por dónde estará saliendo, para que le echéis un vistazo. Todo el mundo sabe que es muy habitual que haya gente que viva sola y que parte de esta gente que viva totalmente sola necesite algún tipo de ayuda. Gente con necesidades de cuidados especiales. Si esto ha pasado en el pasado y sigue pasando ahora, en el futuro va a seguir siendo una necesidad. Pues Toyota ya sabe de esta necesidad y se ha adelantado y ya están produciendo los primeros robots asistentes personales. Espero recuperar algún vídeo que he visto de Toyota y este proyecto que tienen, pero es que la verdad es que es sorprendente, tiene muy buena pinta. También es habitual ver cómo el sector de la robótica se va desarrollando a mayor velocidad por Japón. Japón siempre es pionera en este tipo de sectores, así que siempre mantener el ojo puesto en ese país, ¿vale? O sea, manteneos atentos. Ya os comenté antes una fumada por parte de la empresa Magic Leap y ahora os voy a comentar otra fumada máxima. Expertos de nanotecnología y se supone que ya hay alguna que otra compañía trabajando en esto de forma superficial, pero ya hay alguna enfocada en esto. Han comunicado que para el año 2050 será posible conectar cerebro y ordenador. Pero no solamente eso, sino que seremos también capaces de vivir en un mundo totalmente simulado. Por lo que me he conseguido informar, porque tampoco hay muchos datos sobre esto, la posibilidad vendría a través del encaje neuronal, que sería inyectar un pequeño sensor de malla electrónica a tu cerebro, haciendo que esa malla electrónica se integre perfectamente en las células, creando células humanas con células de ordenador. Y así podríamos estar completamente conectados a un ordenador, cerebro, ordenador, y también, a su vez, poder vivir en un mundo simulado. A ver, a mí ahora a priori, sabiendo lo que sé, y en el año 2021, creo que es, casi 2022, en el momento en el que grabo esto, a mí esto me parece una fumada espectacular. No sé si tengo algún nanotecnólogo entre mis suscriptores, pero vaya, si cree que es posible, y si encima le gustaría hacer una entrevista para el canal, que se me acaba de ocurrir, pero es que creo que podría quedar de p*** de madre, ya sabéis. De una fumada espectacular, nos vamos a algo que ya está presente en el mundo, pero que seguramente se termine expandiendo. Os hablo de las miniciudades o macroedificios. Esto ya lo podemos encontrar en Hong Kong, pero lo más probable es que tienda al alza y expandirse por el mundo. Dentro de los próximos 25 años, hay planes de construir ciudades a base de macroedificios, con pisos dedicados a gimnasios, colegios, oficinas, casas... ¿A ti te gustaría vivir en un macroedificio? A mí no. La verdad es que no. Bueno, gente, ya estoy por aquí otra vez, porque vosotros no habréis notado nada, pero es que desde lo que habéis visto hasta ahora han pasado varios días. Y es que es un vídeo tan largo lo que estoy haciendo que se me ha terminado la batería. Así es que hasta me ha salido barba. ¿Esto qué pasa aquí? En fin, chicos, vamos para allá con el penúltimo sector y vamos a hablar del turismo espacial. Ya tenemos compañías en esta industria como Blue Origin, SpaceX o Virgin Galactic que impulsarán el desarrollo de este tipo de viajes para normalizarlo de aquí al año 2050. En mi cuenta de Instagram tenéis vídeos de Jeff Bezos cuando hizo su viaje espacial o también cuando Virgin Galactic realizó su primer viaje espacial con el dueño de la empresa, que realmente es un vídeo muy emotivo y que recomiendo a todo el mundo pasarse por mi cuenta de Instagram para verlo. Ya de paso, pues, para seguirme. I was once a child with a dream looking up to the stars. Now, I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Yay! Woo! Come on out, it's great. I'm an adult in a spaceship. 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 Parece, debido a los avances tecnológicos, es posible, repito, es posible, son suposiciones, que de aquí a cinco años vaya habiendo bastantes avances dentro de este proyecto. Sinceramente, el Hyperloop es algo que si al final sale adelante y se termina desarrollando, es algo que, sinceramente, me interesa mucho probar, me llena de curiosidad. Supongo que os estaré poniendo imágenes, vídeos, todo lo que haya podido encontrar respecto a este proyecto y es que es una pasada, o sea, es una locura. ¿Por qué no ibas a querer probarlo? Lo bueno de todo esto, lo bueno y lo malo de todo esto es que no sabemos qué es lo que va a salir adelante, hay planes que son fumadas, hay planes que parecen que son más tangibles y más miables y lo bueno de todo esto es que se puede invertir en todo, realmente. No hay que poner todo a una misma cesta, hay que repartir entre muchas cestas, y ya de ahí, pues, la que explote lo celebramos entre todos. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que os haya dado algún tipo de idea de inversión o algún interés de cara a cómo va a ser el desarrollo humano. Espero que nos vaya muy bien invirtiendo de cara al futuro y a ver si nos vemos celebrando que nos ha ido muy bien en un yate privado, por ejemplo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, sé que es bastante largo, pero me apetecía hacer un vídeo así contundente y muy interesante para iniciar el año. ¡Feliz año a todos! Espero que os haya ido muy bien, espero que estéis perfectamente, que tanto tú que me estás viendo como tu familia como tu entorno estéis todos increíblemente bien. Y nada, nos vemos tanto por YouTube como por Instagram como por Etoro. ¡Nos vemos, gente! ¡Chao!